¿La letra está justo donde has marcado? Obviamente no, canijo. Pero yo te puedo indicar perfectamente con mis verdaderas condiciones mentales ¿Dónde está? A los 5 minutos yo estoy muy muerta de la cabeza. ¿Te imaginas? Yo estoy estudiando un bizcoso, ¿es aborate? No, bueno. Oh, y no me envía fotos, tonto. No, tío, es de Mercadona, tonto. Lo tienes bien. Bien, bien, bien. O sea, mira, me encanta un poco. A ver, no se me hagan y te reparto la cara. ¿Dónde está la letra, tío? Me ha dicho en plan, no me envía fotos. Pero que es de Mercadona, no es un bizcoso. Hay eso, doña Guli. Tío, que es que ha ido abajo de esto, ¿no? Que ha ido para ir directamente ahí. ¿Pero dónde está la letra, tío? Yo me voy a poner donde está la letra. Tiene que ir a donde yo estoy. ¿Qué colores tú de roza? Sí, yo estoy en el tomate. Tengo un nota de detrás que me intenta meter picazo para matarme. Yo estoy medio muerto. Vale, venga, vamos con el OTM. Está aquí, cariño. Márcalo. Viene o no viene detrás tuya. No viene, cojones. Tío, el pico es una mierda, está de volante. Sí, tío. Sí, tío. Tío, cuando en verdad me hago la pipa y cuando los tumbéis me los dejáis a mí y les remato con la pipa, ¿va? Claro. Yo tengo esto, yo tengo que hacer daño con armas grises. Pues ahí he soltado una pipa de gris. Yo tengo una, no, tú sabes. Pues cuando los tumbéis a avisarme los remato yo, tío. Pues a uno tumbado yo creo que está aquí. Yo le voy a tener que tumbar con la pipa de gris. Ahí hay, ahí hay, ahí hay uno. Aquí había uno que era un desto, un bot, tío. ¿Cómo estaba el discosito? Ahí tiene tu otro, eh, que alejandro. Y yo, ganillo, tengo que correr 37 minutos, ¿vale? Sí. 32 minutos tenía que correr el otro día y me libre, eh. Por la educación física. Y me libre porque tenía que ir al médico. Qué asco de tío, hombre. Corre, maricón, que te ha de faltar. Anda, hombre, porque te compadre. A mí me dicen notas que corro y yo no puedo correr con los spasmos, me dan spasmos. ¿Por qué te cobrastece, tío? ¿Otro bot, tío? Aquí era más que han caído bot, tío. Que, mijo, a mí cuando yo me pongo a correr mucho me dan spasmos, eh. Tío, ¿qué? Eh, especialista en pistolero, ¿cómo ha dado? A mí también me lo dio antes. Yo es lo que te digo, yo cuanto menos corro me van. Corre, corre, ¿de qué es? ¿Ale, de qué es correr? De cobardes, ¿viste? Hombre, por Dios, entonces. Una vez más tú, me gusta. ¿Quién me dan spasmos? A mí ya me acabo de encontrar una máquina para las spas. ¿Lleváis potis, tío, grande? Chavales, vayas a jugar ahora. A ver, que... Me han dado el de mejorar un arma en toda la partida humana, eh. A ver, aquí tengo 90. No, no, yo tengo 90. Vale, yo tengo una aquí, lo tengo tumbado. Voy para allá, eh. J.M., no ha salido la gente, tío. Escúchame, como me han pegado tres chiles... Hostia, que me muero, me muero, tío. Me muero, me muero, me muero. Oh, tío, me muero, tío. Viene el tío detrás mía, eh. Viene el tío detrás mía. No podemos, no podemos, no podemos, no podemos. ¿J.M.? Sí, ahí está matado, Gavio, ahora mismo, ven. Pero no te vas a cagarle. Chavales, me coge el nota aquí, tío. Me ha coge el nota aquí, tío. No, 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 no. Es un vaso le venido con la escopeta, tío. Mira. ¿El qué? ¿Cómo está acá, eh, no? ¿Otra de meza? Bueno, yo me llevo los peces, ¿verdad? ¿Cuántos dan los peces? No sé cuántos dan, creo que dan 15 o 25. Pero, no, no, no. Sí, pero es que los peces, si me quitan, yo qué sé, me ponen a 60, y después sé que tengo aquí, vende y mierda. Me voy a llevar a la venda, en verdad. Porque es lo que me va a curar. Hombre, es que esto se va a decir. Lo ha coge al lobo. ¿Qué niño? Me da huevo, ¿no? Definitivamente la cuñi fanfada conmigo. No, eso es el poti gordo ya, anda. Ahí se va a la cuñi, que fanfada conmigo al final. Mira, te vean dos, cómete como... una rata. Ahí viene, tengo también. ¡Ay, qué malito! A lo mejor mañana me lo cuento. ¡Ya, ya, queda un bo, mamón! Canijo, que la cuñi si se alfada conmigo al final. Mira la cuñi, que la queda un bo. No, no, fanfada conmigo, no me hablo. Oye, que ya se lo pierde. No, ahí se nos lo que. ¿Este no es un bo, eh? No. Pero antes, sí. ¿Qué le estás? Con el serio y... ¿Me dejas cable? No, estoy cagando a mi móvil. Ni hecho ni mando. ¿Cómo no? A ver, el punto no sé a favor de quién está en verdad. Sería un main, eh. Tuyo, tuyo. Sí, pero es que eres tan fuera. Tío, dormí. A ver, cuando te construyó un poquito mal, lo revienta. Tíralo todo abajo. No puedo, Ale. No te ves buenísimo, en franco. Si te hubiese un bazooka, o... ¿Abaja había uno? No, no hay ninguno. Vamos, yo voy yo todo grabando vueltas. Mierda, nada, cola. No, espéralo, espéralo. No, yo voy a esperar, no tengo otra. Dale un poquito, que tiene su cinta para darle un poquito, para hacerle saber que tú estás ahí. No, es que lo malo de darle yo, es que el nota se venga con el franquito. Si yo he volvado, no me da igual. Si el nota es que me dé con el franco, a ver que está ahí, el nota un main en el franco, que yo con ahí el nota ya me ha visto. ¡Ay! ¡Se ha pegado! ¡Ahora es cuando tú le tenías que dar, cuando él se dispare! ¡DANIBE! ¡DANIBE! ¿Qué te va a hacer? ¿A esta hay que poner una cuerdecita? ¡Claro! Una cuerdecita de gana le podemos poner. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena! Me estoy cagando. Me estoy cagando. ¡Farta, hijo! ¡Qué fino, hijo! Me estoy cagando, hijo. Me estoy cagando. Cuidado, que no tienes que recargar, sí, como ha recargado ahora, loco. ¡No, no, recargado! ¡No, recargado! ¡Así no puedes recargar! Yo tú le partiré la estructura, tío. ¿Qué? ¡Está bajado, está bajado, está bajado! ¡Está bajado, está bajado! ¡Ah, no te has cagado! Me voy cagando, te voy a cagar, ¿o no? Vas a hacer popó. Me voy a cagar. Ahora, literal. Me voy a cagarías a un truñado. Es la madre que te parió, niño. Se va a aparecer Otta M. El plato que le voy a regalar a tu hijo es igual que cuando va a ser truñado. ¡Uh, qué buena Otta M! ¡Qué buena, pija! ¡Qué divina, tío! ¡Notas está cagado, a ver! ¡Notas! ¡Notas está cagado, eh! ¡La coda como toda, eh! ¡Ray capital a la! Y Se pone en nota íntima. ¡Ay, ay, ay! ¡Buena! ¡Biene! ¡Es simple WLIT LGBTQ gener America! ¡Gracias!